La pasada, antes de la sesión ordinaria, se está trabajando con respecto a los temas que ellos plantearon en cada una de las comisiones. Los proyectos se encuentran en asuntos constitucionales y legislación, como así también participaron los jueces del Tribunal Superior de Justicia en sí, para que se empiece a entablar todo un marco legal que sirva, uno, esta es la casa de la ley, uno puede hacer las mejores leyes, pero también es importante ver qué es lo que necesitan también los jueces para poder poner en marcha todo esto. ¿Qué surgió de la reunión con los jueces, la participación de los jueces con la Comisión de Legislación? ¿Va a haber modificación en el código, el proyecto de ley? Porque desde los jueces dicen que, bueno, para hacer un cambio hay que hacer un cambio radical, sacar los jueces de instrucción, poner fiscales, pero eso también insume más recursos. Se habla de nombrar 15 fiscales y eso insume muchos recursos porque cada fiscal también tiene sus recursos no humanos. Bueno, en ese tema, como ustedes saben, sobre todo lo que son recursos humanos y recursos económicos en sí, pero sí se está analizando cada una de las partes para que se pueda cumplir. También, donde fui autora de un proyecto para modificar el artículo 10 del Código Procesal Penal, donde ellos requerían un querellante en sí, así que ese proyecto fue a la Comisión de Legislación, seguramente que lo van a tratar, lo van a analizar, porque esa herramienta necesitaban sobre todo las madres del dolor, uno por lo que tienen que pagar en sí, que todo es costo, y bueno, y eso también se libraría un poco los recursos, sobre todo a las víctimas, ¿no? Así que se está trabajando coordinadamente, también solicité que cuando se reúnan los equipos, los distintos equipos, no solamente legisladores, asesores, la gente del superior, también que estén representadas por dos personas de las Madres del Dolor, para que ellas puedan interceder y ver su parecer y escuchar todas las partes en sí. ¿Hubo algún pedido sobre la oficina que tenían, la oficina de la víctima, que permanezca eso que se había implementado hace poquito? Sí, eso también se está analizando, se están conversando, nosotros por allí no queremos crear falsa expectativa, sino ir cumpliendo paso por paso y para que todos tengan y salgan todo el mundo más o menos de acuerdo en los proyectos de leyes que se van a ejecutar. Diputado, la...